Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y habilitar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. ¿Tus fans están cansados de tus desconocidas historias de amor de la vida real? Estamos atravesando una temporada extraordinaria como país. Muchas series de televisión se detuvieron hace mucho tiempo como parte de la lucha contra el coronavirus de la temporada pasada, y esto ha alienado a las audiencias televisivas. Por esta razón, incluso las series muy fuertes se mantuvieron por debajo de los índices de audiencia de la última temporada. La serie Emanet también participó en esto. Emanet, cuyo presupuesto es pequeño y cuyos actores son desconocidos, podría quedarse atrás en rating como otras series fuertes. Es cierto, a medida que nuestro país volvía a la normalidad, podíamos ver más claro que la serie se disfrutaba. Pero, como es el caso, los escritores han encontrado una manera de cerrar la brecha en la serie con el amor de Alil y Silla. Específicamente, comenzaron a buscar formas de cerrar la brecha con la actuación sobresaliente de los actores y hacer que el drama, fuera más visible. Los fanáticos de Emanet de todo el mundo vieron la relación con Alil Silla. Todos han estado hablando de ellos durante dos años y quieren que los actores se enamoren en la vida real. Sí, durante dos años. Mucha información errónea sobre los jugadores ha comenzado a difundirse en YouTube y otras plataformas sociales. Noticias no confirmadas como los amantes de Alil Silla en la vida real, el amor de Alil Silla se hizo realidad, pusieron su amor en espera, ahora incluso estaba aislado del amor de la gente. Hoy, si el amor entre Alil y Silla es cierto y hay noticias al respecto, estamos seguros de que la gente lo aceptará como una noticia común y tal vez haya quienes no crean y crean que esta noticia es falsa. El señor Alil y la señora Silla no admiten que tienen una historia de amor en la vida real. Esta es una de las cosas que confunde a la gente. Hay un dicho que dice que cuando una palabra se dice demasiado, pierde su valor y hace que la gente se sienta incómoda. Su amor se dijo mucho y estuvo en boca de todos. Creemos que las noticias de amor de estos dos actores, que se dieron crédito el uno al otro lo antes posible, se harán realidad y abrirán una nueva página para nuestros televidentes que escriben estamos cansados, en los comentarios. La página, el amor de Alil Silla en la vida real. Estimados seguidores, pueden compartir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.